Chicos, no me van a creer qué es lo que le acaba de pasar a Mini Barry. ¡Vean nada más! ¡Vean nada más! Ahora es la hija convertida... Bueno, vestida de princesa. ¡Está vestida de princesa! No sé, la verdad no sé si es la hija de Barry o es el hijo de Barry. Pero déjame decirte que ese vestido está genial, ¿eh? A mí me gustaría mucho ese vestido. Se ve muy bonito, se ve muy bonito. La princesa. A ver, a ver, miren, aquí nos podemos tomar una foto. En una cajita, como cuando vas a ver a Barbie y está la cajita para que te tomes una foto. Chicos, vamos a tomarnos una foto. A ver, a ver, listos. Vamos a tomarnos una foto, listos. ¿Listos? Una, dos, y... Bueno, creo que salió medio, medio, medio raro. Ahora sí, perfecto. Podemos continuar, chicos. Ya tenemos nuestra fotito. ¿Y ese? ¿Y ese es Ken? ¡Ken! ¡Ese se ve genial, chicos! ¡Ken se ve genial! Cuesta 400 Robux. Es mucho. Pero la verdad que me encantó Ken. Se ve muy cool. Se ve genial, la verdad, ¿eh? Ken se ve... Ken se ve a la moda, déjenme decirles. Pero a ver. Yo, aunque me gusten... Este, yo me quiero ir de aquí porque yo no pertenezco estar en esa prisión. Con este bebé vestido de... ¿Otro Ken? Tal vez ese es otro Ken. Otro disfraz de Ken. ¡Ay, miren! Son estrellitas. El gas... Son estrellitas, chicos. A ver, vamos a picar... Vamos a picar esto. Para poder pasar. Chicos, ¡qué bonito! ¡Vean! ¡Tiene estrellitas! No puedo creerlo. No puedo creerlo. ¡Está muy bonito! ¡Está muy bonito! Incluso esto es rosita. Todo esto es rosita. ¡No puede ser! ¡Miren! Ahí están todos los... Todos los... Los Morphs. Pero a ver. Que ahorita, al parecer, nos va... Ahí está. Nos empieza a corretear la princesa... La princesa Minibarri. No puedo creerlo. Y miren. Esta es el... ¿Por qué? Tiene encerrados a todos. ¡Esta es la princesa loca! La princesa loca. ¡La Barbie loca! A ver. Se va a bajar, ¿verdad, Edita? ¡No puede ser! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Pónganme cero! ¡Me caí! A ver, a ver. Con permiso, ¿eh? Con permiso. Con permiso, amiga. Con permiso. ¡Miren! ¡Es la Barbie loca, chicos! Y ya vieron Barbie. Se acordarán de la Barbie loca. ¡Miren! ¡Ah! Está genial. La verdad es que están muy bonitos estos Morphs de Minibarri, chicos. La verdad. A ver, amiga. Vamos. Vamos. Vamos, amiga. Tú y yo podemos salir de aquí. Porque me da... Me da miedo. Me da miedo. Me da... Me da mucho miedo. Me da miedo. Que tengo miedo. Tengo miedo. A ver, a ver. Con permiso. ¡Uh! ¡Uh! Hello. Buenas tardes. Pero qué bonito baño de hombres. Qué bonito baño de hombres. Me encantó. Con una florecita. Con una florecita. Esto parece, la verdad, más un baño como de niñas. Pero está bien. Está bien. Está bien. Me gusta. Es de mi agrado. Así que... Bueno, no es como que vaya a hacer pipí aquí, ¿verdad? Yo solo quiero escapar. Yo solo quiero irme, ¿ok? Vámonos. Incluso la tierra es rosada. ¡Qué hermoso! Me gusta que la tierra sea rosita. ¡Oh! Todo esto es rosado. Hasta el agua. ¿Qué es eso? ¿Pero es lava? ¿Lava rosada? Oh, Dios mío, chicos. ¿Saben qué? Quiero... Quiero pelear contra Ken. Yo digo que el minibarri que está en el calabozo va a ser... Tiene que ser este Ken. Tiene que ser este Ken sí o sí. Ese Ken está genial, la verdad. Se ve muy, muy genial. A ver, cuidado. Pasen por los labiales. Y no se caigan. A ver, a ver, ok. Creo que no va a venir otra pelotita. Ok, ok. ¡Oh! Hasta la pelotita es muy rosa. ¿Saben qué parece? Parece como un helado. Con chispitas. Eso es lo que parece. Un helado con chispitas. Con las chispitas que le ponen arriba a los helados. Miren, ahorita va a pasar una. Miren, esperen. Ahí viene, ahí viene. Vean. Vean, 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 vean. ¿Vieron? Está bonito. Está bonita la bolita, la verdad. ¡Que sea Ken! ¡Que sea Ken! ¡Que sea Ken! ¿Hello? ¡Ah, sí es Ken! Justo el Ken que quería. ¡Listos! Vamos a bajar la palanca. Una, dos y corre. Corre que ahí viene. Ahí viene Ken. Y vean cómo camina. Tiki, 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 tiki. No puede ser. Oye, Ken, pero déjame pasar. Pero déjame pasar, compadre. Déjame pasar, amigo. No me atrapas. No me atrapas. No me atrapas. Ah, povencito Ken que no me atrapó. No me atrapó el Kencito. El Kentucky Fried Chicken. El Kentucky. El Ken... 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 Quesadilla. Esa Barbie se ve muy bonita, ¿eh? Pero también cuesta 400 Robux. ¿Qué? No, gracias. Esos son muchos Robux. Prefiero no gastar tantos Robux. Y solamente jugar. Jugar, 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 jugar. A ver, con permiso, ¿eh? Vamos a subernos. Oh, buenas tardes. Esta es otra Barbie. Esta es otra Barbie, chicos. Y esto es un Ken. Barbie y Ken. Vámonos. 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 Es que todas son Barbies y todos son Kins. A ver. A ver. Tengo sed, por favor. Dame un poquito... Un poquito de... De este... De jugo de naranja. Porque la verdad es que me está dando mucha sed. Pero mucha, mucha sed. ¿Esa amiga me saludó? ¿O fue mi... O fue mi imaginación? Creo que fue mi imaginación, chicos. Pensé que me había saludado. A ver. ¿Y qué es esto? Me encanta esto. Vean esto aquí. Es una... ¿Cómo se dice? Es una... Este... Es un gas, pero en forma de estrellitas. Son estrellitas. Y una flor rosada. Esto está muy bonito. Pero si me caigo ahí, sí se ve doloroso, ¿eh? La verdad es que se ve doloroso y peligroso. Pegriloso, como diría por ahí. A ver, con permiso. Ya, ya, ya. No hay nada. Podemos continuar. Incluso la escalerita es rosita. Creo que este nivel es muy bonito. A mí me gusta mucho. Me gusta mucho el color rosita. Se ve... La verdad es que se ve... Se ve un color muy bonito. Muchos tonos rosaditos. Y miren, este es otro Ken. También 400 Robux. Pero este también se ve muy bonito. Este Ken se ve muy, muy bonito. Miren. Y están... Tiene sus chapitas. Su cabello blanco, casi, casi. Se ve muy bonito. A ver. Con permiso. Y estas cajitas. ¿Será que hay pasteles de chocolate con fresa y vainilla y frutas con chispas de chocolate? También en esas cajas. No lo sé. No lo sé. Pero me agrada. Me agradan esas cajitas. Se ven muy bonitas. Y aquí... Aquí es donde hablo con mi mami. Mami. Oye, ma. Sácame de aquí. Sácame de aquí, por favor. Que aunque me guste, me asusta. Me gusta, pero me asusta, la verdad, estar en la cárcel. Yo no merezco estar en la cárcel. Estar en la cárcel es para personas malas. Las personas malas o que han hecho cosas malas van a la cárcel. ¿Y yo? Yo sé que no soy una persona mala, ¿verdad, chicos? A ver, vamos. Aquí hay otro Ken. Me gusta su atuendo. Está bonito su ropita. Está muy bonita. Pero yo me voy. No me puedo quedar a charlar. No me puedo quedar a charlar contigo. Me tengo que ir con permiso. A ver, vámonos. A ver, ¿qué más? ¿Qué otros Ken y qué otras Barbie encontramos aquí? Miren, hay un cepillo. Para cepillarte la cabellera. El cabello. El caballo. Para cepillarte el caballo. El cabello. A ver, vamos. Vamos, vamos, vamos. ¿Pero qué acaba de pasar aquí? Está chorreando la tubería. ¿Pero qué será eso? A ver, vamos a cerrar estas. Pero la verdad es que me intriga saber qué es eso. Me pone a pensar. Estoy muy sorprendida. ¿Qué es eso? Será slime. Parece slime, la verdad. Parece slime. Pero se ve, se ve algo, algo genial, la verdad. ¡Ah! ¡Casi me caigo! ¡Ay, vieron eso! ¡Casi me caigo! O sea, creo que estuve en el aire y aún así no me caí. Aún así creo que no me caí, pero estuvo, estuvo genial. Casi me caigo, pero no me caí, chicos. A ver. ¿Puedo ir para allá? ¿Qué hay allá? A ver, vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos a ver qué hay. ¿Es un lugar secreto? Chicos, este es un lugar secreto. Chicos, este es un lugar secreto. Esto no está en Barry normalmente. Ala, pero está difícil pasar hasta acá, ¿eh? La verdad es que no hay nada. No hay absolutamente nada aquí. Pero me gusta que sea secreto, ¿saben? Me gusta que haya un lugar secreto aquí. Ahí voy a poner mi setup. Mi computadora, mi teclado, mi mouse. De hecho, miren, combina con mi mouse. El nivel combina con mi mouse. Vean qué bonitos los colores. Cómo van pasando los colores. Ay, me encanta. Ya se los había enseñado en otro video hace poquito. Pero es que me gusta mucho. Ah, sí, voy para acá. Se me olvida a dónde voy. Barry, Barry, por favor. ¿Para dónde tengo que ir? Quiero irme a mi casa. A mi casa. ¿Ok? Muchísimas gracias. Barry, ¿por qué no cuidas tu prisioncita? Porque está regando en las tuberías, ¿eh? Están regando en las tuberías. Esto puede ser peligroso. Así que mucho cuidado. Ay, ¿tenemos que saltar? ¡Oh, su! No pensé que fuéramos a saltar ahí. ¡Oh! Ok, ok, ok. Casi, casi pierdo y me puse un poco nerviosa. Pero no importa. Está todo bien. Está todo perfectamente bien, chicos. A ver, vamos. Cuidado, ¿eh? Cuidado. Cuidado. Vamos a entrar aquí. Y así lo hace una pro, chicos. Así lo hace una pro. A ver, a ver. Con permiso, ¿eh? Vamos a bajar. ¡Eh! ¡Hola, princesa! Esa es la princesa, chicos. Y este es mi Ken favorito. La verdad. Ese Ken me gusta mucho. Me gusta porque tiene los lentes. Tiene muñequeras. Y tiene este coat. Este abrigo. ¡Oh, no! No es un abrigo. Es un chaleco. ¡Ay! ¿Quién sabe, chicos, eh? La verdad, no sé. Pero esta Barbie también me gusta. Tiene un beanie. Como un sombrerito. A ver. Pero me da miedo porque me va a pegar. ¿Qué tiene en la mano? ¿Tiene un sartén? Tiene un sartén en la mano. Me va a querer dar de sartenazos. Ahí viene. Ahí viene. Chef Baby Barry. ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! No me vas a atrapar. Ya me está aventando comida. Me va a dar un sartenazo. A ver. Con permiso. Agárralo. Perfecto. 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 Y... ¡Sukutum! Adiós. 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 Papas fritas. Oiga. Nunca había visto que esta lanzara papas fritas, eh. Nunca había prestado atención. Creo que no. Este es diferente. Quiere... Tiene hambre. Tiene hambre. ¡Tómala! ¡Tiene hambre! ¡Tómala! ¡Oh! Hizo pum. Hizo pum la Baby Barry. La Chef Baby Barry. Pero... Pero... Yo me voy a ir. Porque la verdad me gusta mucho esta cafetería, eh. No me da hambre con esta cafetería. Debería de darme hambre. Me da... Más ganas de... De irme a hacer las uñas. Pero... Hambre no. Y mira, incluso hay un polvito aquí de maquillaje. Hay maquillaje en la mesa. En vez de comida. Yo quiero comida. No quiero maquillaje. Esta es mi Barbie favorita. Definitivamente. El Ken de allá. Y esta es mi Barbie favorita. Vean. Esta es la Barbie loca. Creo que así se llama. A ver, ¿cómo se llama? A ver. Barbie... ¿Cómo se llama? Weird... Ah, la Barbie rara. Barbie rara. Barbie princesa rara. Barbie... Barbie princesa rara. Pero eso está genial. Porque está como rayada. Como si una niña la hubiera rayado. Esa me gusta. Pero así... Vamos a... ¡Ah! Hello. Hello. Andy. Andy. No te estás resbalando. Párate, por favor. Afedo. Afedo. Cámate, por favor. A ver. Una, dos y... Y aterrizamos con estilo, chicos. A ver. ¿Qué es esto? Un peine. Un cepillo. Un cepillo para la cabeza. Para el cabello. Para cepillarte el cabello. Vean mis pelos. Mis cabellos. Cómo están ahorita. Parezco un pavo real. ¿No creen que parezco un pavo real? Porque los pavos reales tienen como que sus plumitas así. Así hacen los guajolotes. Así como de... A ver. Com permiso, ¿eh? Muy bonitos tus cepillos para el cabello. Pero... Yo me voy a ir. Yo me voy a ir. Tengo el cabello ya cepillado. Muchas, muchas gracias. ¿Salida será? A ver. Pero veo un ventilador sote. Pero que veo un ventilador sote. A ver, los láseres. Son solo dos láseres. No, hombre. Muy fácil. Esto es muy fácil, chicos. A ver. A ver. Ay. Casi me agarra el láser, pero no. Ahí está. No, hombre. Ya vieron. Somos... La verdad es que somos potentes. ¿Y eso qué es? Siempre me he preguntado qué es esa sombrita que está... Parece como si fuera un muñequito dando vueltas. Pero bueno. Ay, miren. Una bolsita. Me gusta esa bolsita. Aquí está mi Ken favorito. Ay, aquí están... ¿Todos? Creo que estos son todos. Ah, chicos. Se ven geniales. Miren. Este es mi Ken favorito. Y este es mi Barbie favorita. ¿Cuál es su favorito? Díganme en los comentarios, chicos. El Ken con lentes. El Ken con el atuendo rosa. El Ken con el atuendo azul. ¿Y qué Barbie es su favorita? ¿Barbie princesa? ¿La Barbie con el sombrerito? ¿O la Barbie loca? Y le digo Barbie loca, pero es Barbie rara. Díganme cuál es su favorito, chicos. A mí me gustó mucho el Ken con los lentes y la Barbie loca rara. Ese está muy bonito. A ver, a ver. Vamos. Vamos. Con permiso. Vamos a ponerlo despacito. 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 A ver, a ver. Una, dos y... Despacito. Con delicadeza. Hay que hacer las cosas despacito y con delicadeza. Para que nos salgan bien. Porque si luego hacemos las cosas así... Nos va a salir mal. Y vamos a tener que hacerlo otra vez. Y pues como que no, ¿verdad? A ver, a ver. ¿Y lo puedo poner de aquí hasta allá? A ver, creo que sí, ¿eh? Ah. Ok, no. Mi tablita se cayó. Está bien. No te preocupes. Es momento de derribar a la Barbie robot. Pero no sé si vaya a ser Barbie o si vaya a ser Ken. Así que estamos listos. Mira, puedo escalar a la amiga. ¿Estamos listas, amiga? Vamos. ¡Ah! ¿Qué? Es un Ken. ¿Pero qué Ken es ese? ¿Eh? Toma una hamburguesa. Es un Ken. Es el Ken. Uno de atuendo azul. Oye, ese Ken no estaba con los otros ahorita. Porque este Ken con el atuendo azul tiene un pañuelito. Este es el Ken con el pañuelito. Le estoy aventando cajitas felices de McDonald's, chicos. Y hamburguesas de McDonald's. No puedo creerlo. ¡Hazte para allá! No, 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 no. ¡Hazte para allá, por favor! Afedo, afedo, afedo. Cámate, por favor. A ver. Por favor, ¿eh? Por favor. Toma, toma. ¿Tienes hambre? Toma una hamburguesa. Otra hamburguesa. Una cajita feliz. Otra cajita feliz. Aunque tú no estés feliz porque estoy a punto de derribarte. ¡Ay, pobrecito! ¡Ah! Me sacó volando. Me sacó volando, volando, volando. Pero qué bonito coche, ¿eh? Lo voy a manejar. Muchísimas gracias. ¡Vámonos! Pisen el acelerador. Bueno, no. ¿Cómo es? Ah, ah, ah. Quitamos el parking. Ah, no importa. Luego, luego aprenderemos a manejar, chicos. No es cierto. Sí sé manejar, pero ustedes no. No se preocupen. Luego aprenden. Luego aprenderán a manejar. A ver. Vamos, vamos. Cuidado, ¿eh? Había una amiga por acá. Ah, miren. Ahí está la amiga. La aviento a la hamburguesa. ¡Oh! Se escucha como aviento a la hamburguesa y se... Y choca. Se escucha. Pero aquí ya no choca con nada. Y se va, miren. La hamburguesa se va al infinito y más allá. Se va al infinito y más allá. De seguro va a ir a buscar quien tenga hambre para... Para... ¡Ay! Me voy a caer. Para que se coman la hamburguesa. O las papas fritas. Aunque... Si alguien tiene hambre, pues... Yo digo que se coma un pollito con verduras. No una hamburguesa. Pero está bien. ¿Y saben qué? Me hubiera gustado mucho que fuera un elevador color rosa. ¿Por qué nunca hay elevadores? Elevadores. Ahora elevadores. Helicópteros. Andrea. Andy, por favor. ¿Por qué confundes helicópteros con elevadores? Perdón, chicos. Fue mi culpa. Me equivoqué. Me cobique. Sin querer. ¡Miren! Mis dos Barbies juntos. Mis dos Barbies favoritos juntos. La rara y el cool de lentes. ¡Uh! Con permiso. Con permiso, con permiso. Ah, mira. Aquí está el otro Barbie. Este es el otro Ken que faltaba. ¡Esta también es nueva! La Barbie de chonguito. Bueno, de coleta hacia arriba. Coleta hacia arriba. A ver. ¿Y me ve? ¿Y me atrapa? No, amiga. No, amiga. Por favor, ¿eh? Por favor. Por favor, amiga. Amiga mía. Por favor, hazte para allá. Amiga mía. Que no ves que me haces daño. Me hace... Te tengo mucho miedo, amiga. Perdón. Pero tengo que irme. Porque si no me vas a atrapar. Por favor. Hazte para... ¡Sí! Si me atrapó. Y chicos, nos vemos hasta la próxima. ¡Chao, chao!